En México, las autoridades optaron por no realizar el desfile conmemorativo del aniversario de la Revolución Mexicana en el Zócalo de la capital, previsto para este jueves. Y se lleva a cabo una multitudinaria manifestación que desembocará en el centro de la ciudad. Los organizadores informan que el objetivo es exigir el regreso con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala hace casi dos meses.